Hay colegas que presumen y se creen muy caritas Se viven echando moscas y halagándose solitos Y es que nunca se han mirado a un espejo de cerquita Pa' que solo se convenzan y se les quite los sangritas Condézanse muchachitos que no sirven págala Y todo lo que no sirve es lo que mucha la paga Condézanse muchachitos que no sirven págala Y todo lo que no sirve es lo que mucha la paga Príncipes y halagándose Condézanse muchachitos que no sirve es lo que mucha la paga Compézanse muchachitos que no sirven págala Y todo lo que no sirve es lo que mucha la paga A ver tú, así no Babilonio Por ahí resultaron otros que presumen de patotas No puede ni con su vieja y quiere joder con otra Recuerden mis chiquitines de lo que dice el refrán Perro que ladra no muerde solo quiere apantallar Compézanse muchachitos que no sirven págala Y todo lo que no sirve es lo que mucha la paga Compézanse muchachitos que no sirven págala Y todo lo que no sirve es lo que mucha la paga Vamos al Rollies de Laredo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!